Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos contándote toda la actualidad agrícola aquí en AgroRadio en el 103.0 de tu dial de FM y en Agroinformación vamos a hablar de melones. Para ellos es clave estar en continuo desarrollo y así mejorar día a día la calidad de todos sus productos. La relación con el entorno, tanto con clientes como con proveedores, se basa en la confianza, se esfuerzan para corresponder con la misma que se deposita en ellos. Con los años han evolucionado y creado una infraestructura que se apoya en un personal altamente cualificado, con el objetivo de mejorar y agilizar todos los procesos. Para hablarnos de todo esto que suena a misterio, tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Ruiz, representante de Melones, el abuelo, en Almería, por cierto. Buenos días, José Antonio. Buenos días, José Antonio, ¿qué hay? Representante de Melones, el abuelo, en la provincia de Almería, ¿correcto? Correcto, correcto. Una pregunta, ¿por qué el abuelo? ¿Por qué se llama así? Cuéntanos un poco la historia de esta empresa murciana. Bueno, te cuento. Melones, el abuelo, empieza, se unen tres generaciones de agricultores que tenían la misma inquietud y en 2003 nace Melones, el abuelo. Por tanto, además de comerciales, son productores. Muy bien. Vuestros melones son el trabajo y el saber hacer de tres generaciones, podemos decir. Exacto, exacto. ¿Por qué se apuesta por Almería? Bueno, por Almería, por varias razones. Lo primero, somos los primeros en producir melón en el continente. A último de abril estamos recolectando los primeros frutos. En esos momentos hay muchas zonas de Europa que aún están en peor en el bien. Y es imposible dejar de decidirse por nosotros cuando somos la agricultura bajo plástico por excelencia. Almería suena en todo el mundo por su agricultura. Imposible que Melones, el abuelo, no estuviera presente en Almería. Somos el pistolezazo de salida. ¿Tenéis ya fincas en Almería que estén preparándose para producir? Sí, por supuesto. Tenemos ya varias fincas ya que están preparándose y ya te digo, incluso algunas ya sembradas. O sea que esperáis ya cortar los primeros melones en esta misma campaña. Sí, claro, claro. ¿Para cuándo tenéis previsto que sean los primeros cortes ya? Por los primeros, pues a últimos de abril. ¿Últimos? A últimos de abril ya, sí. El melón, me hago eco de que el melón pil de sapo es la joya de la corona de la empresa. Pero, ¿qué más variedades tenéis? Bueno, tenemos, trabajamos también melón matiz, que para el que no lo conozca es melón redondo, melón redondo de color crema, veteado verde y carne blanca. ¿Qué diferencia tiene el melón de laboro, el famoso piel de sapo, con el resto de melones piel de sapo? ¿En qué os distinguís vosotros? Pues, sobre todo, en su sabor, el sabor dulzado del melón, vamos a ser fiel. Me parece, ¿me oyes bien? Sí, sí. Ah, perfecto, es que no te oía. Te decía, ¿desde cuándo decidís apostar por Almería? Pues, por Almería, ya llevamos varios años ya trabajando aquí en Almería. ¿Por qué zona tenéis vuestras fincas en Almería? ¿Qué se puede decir? Bueno, todo Almería y, sobre todo, la zona de Adra, la más melonera de por aquí de Almería. Por toda la zona esta de Adra, Elegido. Ajá, ajá. Es un melón que tiene un punto de azúcar y un sabor muy especial, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. He oído hablar de este melón y parece que hablamos de un pata negra. Habla de un melón que tiene un maridaje exacto de azúcar, con un sabor y un paladar muy especial al dente, un clic auditivo particular, son cualidades inconfundibles del melón piel de sapo del abuelo Melones. Cuando hablas así de un melón parece que estás hablando de un pata negra, ¿eh? Exacto, exacto. Totalmente, de acuerdo. Pues para conseguir el sabor de Melones el Abuelo estudiáis muchas variedades de melón realizando ensayos de muchas maneras, de maneras naturales además. Además, durante varias temporadas, antes de seleccionar vuestra propia cosecha, habéis hecho mucho trabajo, mucha degustación y eso tiene una calidad después que se refrenda en un grandísimo melón. Sin duda, poniéndolo en manos de agricultores especialistas en melón, como tenemos aquí en Almería, consensuando el manejo por parte del agricultor y de la empresa, por eso el melón, digamos, es así. Hombre, yo creo que tenéis además unos parámetros de elección muy exigentes. Primáis el sabor, primáis la textura y conseguís evidentemente un melón de una calidad excepcional. Exacto, lleva mucho seguimiento, desde que se planta hasta que se regula esta. No es flor de un día, es un trabajo que hay detrás. Exacto, totalmente de acuerdo. Pues José Antonio Ruiz, representante de Melones el Abuelo, gracias por seguir endulzándonos la vida con vuestros melones. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andrés Musnoi, este que les habla, José Antonio Escobosa Llobregat. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriano.